Ya me he desanimado. ¿Cuánto me entristece, conche de su madre, por esta partida? La misma mierda siempre. No defiendan, dice B. Conche de su madre. El hardcar es el último en tirar la toalla. No, sin todos mis tímenes están formiando él. Terminen, terminen, terminen. Ya, no quiero ni mierda, ya, conche de su madre. No quieren jugar, no jueguen, pues, conche de su madre. Amo a esa pa, él es el mejor jugador, dice, marico, coche de tu madre. Si en esta vida no encuentras sentido con tu team, ¿qué te queda? ¿Para qué chucha vas a perder tiempo? A la mierda, pues. Compras entries, te pones a adornar tu base, para que quede bonito. Para la final, pues, ¿no? Claro. Para la gran final, cuando el team enemigo gane, ve ahí las florcitas de la victoria. ¿Para qué chucha, pues? ¿Sí o no? Hay que poner ahí bien bonito el funeral. Leyenda 3, Ancestrales 1, Ancestrales 2. Ahí está, ya está. Mira, 4 per... 5 perdidas al hilo, hijo de puta, esta gente de mierda. Mira, 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 viejo, mira. Nunca gano. Nunca gano, viejo. Lo bueno es que uno... Que uno... Uno apuesta para ganar, pero... No se puede. No se puede, viejo. No se puede. Siempre la misma mierda. Me rompen el cocoro uno y otro y otro y otro. Y así no es. Así no es. No. 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 No.